Música Vamos a sacarle Légale ¡Eso! ¡Me voy! Dígamelo Música En la J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Punto y alerta! ¡Me voy! ¡Mario de culo! ¡Punto y alerta! ¡Vamos, Roja, vamos, Roja, vamos! En la J de B se te abren las puertas. ¡Punto y alerta! ¡Punto y alerta! ¡Punto y alerta! ¡Punto y alerta! ¡Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Que lo vamos a robar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡JDJDB! ¡Álvaro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Llevanto! ¡Muchas gracias! ¡Vamos allá!